Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arvés Zanabria o Arvés Zanabria en Twitter Hoy veremos la configuración del servicio FTP o el Very Secure FTP de manera pública con tal de que los usuarios puedan tener, o los usuarios externos puedan tener un repositorio de descarga como lo hace respectivamente Debian, como lo hace respectivamente Red Hat, Ubuntu, etc. para descargar ya sea software, documentos o lo que deseamos compartir a nivel público, ¿no? Bueno Para poder compartir un acceso público, además de habilitar las diferentes opciones de anónimos no todas son necesarias por ejemplo, si el FTP es de solo consumo no va a habilitar la subida de archivos anónimos, eso no lo vamos a habilitar, se define la carpeta con permisos globables de 755 además el usuario root y grupo propietario de FTP Ahí definimos la carpeta que se va a compartir, ¿cierto? Carpeta pública de FTP se encuentra normalmente SBR FTP Se recomienda que dicha carpeta es un sistema de archivos disco duro unidad aparte de nuestro servidor, ¿no? Y acá tenemos la configuración que le vamos a establecer a ese servicio ¿Ok? así que vamos a ingresar a nuestro servidor lo primero que vamos a hacer es hacer una copia de backup la archivo de configuración voy a escribir a cero o sea, no voy a escribir nada y vamos a empezar a realizar la configuración listo le decimos que solamente vamos a escuchar IPv6 ¿cierto? vamos a utilizar la obra del servidor vamos a colocarle el puerto por defecto el 22 ¿cierto? 21 digo aquí es el predeterminado que lo podemos cambiar por 22 21 como yo siempre lo hago aparte de seguridad máxima cantidad de clientes que se pueden conectar al servidor FTP en este momento vamos a colocar solamente sí, coloquemosle 5 no tengo como para mostrarles que se evidencia esto vamos a ponerle 10 la opción de Great Enable no la vamos a habilitar ¿cierto? si vamos a habilitar la opción de Anonymous Anonymous Enable Mixed by Yes el Anonymous no la vamos a permitir tampoco para poder permitir que suba archivos no me interesa en realidad o si no imagínense ustedes un servidor público y que todo el mundo suba archivos ¿no? tampoco Anonymous mkdir Great Enable tampoco tampoco vamos a permitir creación de directorios si vamos a restringir el tema de la velocidad de transferencia vamos a hacer un pequeño cálculo son 512 kilovitranos y está bien son 512 524 228 ahí está bien 512k que es lo mismo que esto la compartida compartida la primera el tema del log que es muy importante el archivo le habilitamos el modo de book esto no es indicamos que no utilice el estándar de xfr log formato que si la sesión se demora más de 240 segundos se cierre lo mismo si la conexión de los datos no se transfiere más datos dentro de 60 segundos también se desonete aunque es necesario porque vamos a utilizarlo es público no más es necesario del pam solamente se utiliza cuando tenemos autenticación por por usuario decimos que yes aunque no sé si no se van a subir no es necesario tampoco esto bueno ahí estamos ahora vamos a a la carpeta srb cdr compartida chmr755 compartida show root ftp compartida y listo service ahora solamente nos queda reiniciar el servicio very secure ftp restart y hace la prueba listo vamos a conectarnos ftp público 168.753.1.119 la ip del servidor recorremos el puerto que configuramos y conectar en este momento efectivamente ya tengo conectado a mi servidor ftp vamos a hacer unas pruebas cd compartida touch frank arvey sanabria flores suki vamos a actualizar vamos a ver todas las redes vamos a ingresar y efectivamente el tiene acceso a esa documentación entonces ya vamos a hacer esto copiar y pegar y descargar la información esa es la configuración de nuestro servidor ftp cierto ahí de pronto de manera pública normalmente nosotros cuando tenemos un servidor público el acceso se hace a nivel de navegador es lo más común vamos a validar si me funciona a nivel de navegador efectivamente ahí me permitió la conexión vamos a validarlo con un cliente que no sea linux que es el que más utilizan en nuestro entorno laboral es el falsila cierto vamos a probarlo 114-168-101-119 nombre del usuario no lo colocamos acá 22-21 y conexión rápida y efectivamente ahí tenemos conexión pero no podemos subir más si bien podemos descargar vamos a irnos a una carpeta acá especial directamente acá no me interesa ya y descarguemos esta efectivamente se hizo la descarga adecuada de mi documento entonces está satisfactorio si acá lo evidenciamos tamaño etc vamos a probar con un tamaño máximo vamos a probar un archivo de una mega vamos a crearlo se me olvidó la entrada es se me olvidó el archivo find se me olvidó el archivo que tengo que utilizar find.name 0 depth 0 si como es srb srb ftp compartida listo ahora vamos a hacer lo siguiente ddif igual depth 0 off va a ser acá mismo pero va a ser el nombre de archivo archivo y ahora vamos a colocar el nombre con un peso 1024 incont es una mega queremos que se repita eso ¿cuántas veces? 5 5 megas 5k si no quiero subirlo un poquitico más 1 2 3 ya ahora si ya tenemos un archivo de 5 megas que se llama archivo ¿cierto? vamos a mirar la velocidad de transferencia es archivo acá está vamos a descargar mire que la velocidad de transferencia siempre intenta mantenerse en el mismo punto vamos a bajarla más 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 el servidor velocidad de transferencia etc ver si escriba ftp a 100 bytes por segundo así muy lento vamos a ver a ver si creo que ftp de restart no sabe ahorita que pasa aceptamos uy no está tomando ese ese dato tan raro para eso tenemos si esto es quien me los datos vamos a ver anon más write en bytes por segundo si 100 bytes utilizaré un minutico a nuestro amigo google para una búsqueda si no debe transferir mucho más rápido que eso tan raro está tomando referencia ese desconectémonos desconectamos y volvemos a conectar uno dos tres otra vez ahora si que sobreescribir si de pronto tiene que desconectarme volvemos a conectar porque ya acá si está transfiriendo pero demasiado aliento vamos a cancelar la transferencia nada más subirlo un poquitico más entonces ahora si lo que mola en 500 para que al menos se vea la transferencia cancelar ya ya desconectamos y ahora uno dos tres y conectamos nuevamente y otra vez y eso le escribimos el archivo 131 bytes por segundo exactamente y cuánto fue que lo coloque en 100 en 500 bytes creo que ya está muy demasiado lento para que transfiera entonces vamos a mostrar la conversión demasiado doblemente para mi gusto en realidad se desconectó si ahí se desconectó vamos a realizar otra subida vamos a colocarlo en 5000 a ver si de pronto mejora cuánto es 5000 vamos a ver el 5 que lo va ya es alguito de velocidad desconectamos y nos volvemos a conectar vamos a transferirlo así que si lo es sobreescribir creo que sí momento borramos el archivo este ustedes dos también volver a conectarnos a tener en nuestro sector ahora sí para hacer nuestra freta tampoco tan lenta vamos a ver un segundo vamos a hacerlo desde mi máquina hagamos desde el navegador mejor 192 punto 168 punto 1 punto 119 acá estamos tenemos que agarrar esto guardar archivo ahora casi se evidencia un poco mejor la transferencia casi se evidencia un poco más vamos a ver qué pasa si se descarga bien si no no si no ya significa que la conexión el timeout me lo va a generar entonces está muy lento suelo un poquitico más porque sinceramente está muy lento 500 mil que son como 500k reiniciamos si ahí está 1,5 kilobytes por segundo vamos a ver si de pronto mejora la transferencia vamos a bajarla ahora sí ahora sí está transfiriendo a mayor velocidad y mucho más rápido vamos a generar desconexión del servicio listo y este tipo de descarga se realiza a nivel de archivo o sea 1 por archivo es la máxima velocidad que se descarga por archivo a modo de anónimo bueno no es más por el día de hoy vamos a ver acá qué pasó acá se queda a 5k vamos a desconectarlo nuevamente a ver descargarlo a ver si ya cancelamos un segundo acá en terminar todo ahora sí descargarlo aceptamos no parece que si la jode mucho mejor se remue y remuevelo a abrir si de pronto así se conecta no ni de pereza listo bueno eso fue todo recuerden que cualquier duda pregúntame que tú que tengas me la pueden realizar a través del del youtube o a través del twitter o a través de facebook cualquier de las tres redes sociales con mucho gusto serán respondidas mi nombre es Fran Arbeí Sanabria fue un placer haber compartido con ustedes esta vez que pasen un muy buen día hasta pronto o a través de